Hola. Hola, Cris. ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo, Cris? Pues nada. Trabajando mucho. Muy bien. ¿Pero enjabonas y luego aclaras o haces todo a la vez? ¿El qué? Si enjabonas y luego aclaras o si haces todo a la vez. Lo tendré en cuenta. Es bien, es bien. El orden es importante. Bueno, Cris, vamos a lo importante. Vamos a hablar de Almáciga, de tu trabajo aquí. Porque es una pasada. Trabajazo. Jo, gracias. Madre mía. Bueno, igual, que empiece Julián, que me ha hablado de una ilustración que le gusta muchísimo. Me ha dicho unas cosas muy bonitas. Pero igual, Irene, primero explicamos. Queríamos hablar a la vez. Perdona, Cristina. Es que, de verdad, es que estás en un programa muy importante. La confianza. Introduceme, introduceme. Claro, es que como ya te conozco. No, queríamos hablar a la vez con María y con Cristina, la autora y la ilustradora. Pero la tecnología. Nos ha jugado una mala pasada. Y entonces hemos podido hablar con las dos a la vez, que es lo que queríamos. Entonces hemos dicho, pues primero una y luego la otra. Eso es, y ahora ya adelante. Entonces, ahora estamos con Cris, que Cristina es de Pamplona. De hecho, tú eres la que me descubrió a María Sánchez, ¿no? Sí. Tú me regalaste Tierra de Mujeres. Cuaderno de Campo. Ah, no, Cuaderno de Campo y Tierra de Mujeres luego. Vale. Tierra de Mujeres me lo compré yo, yo creo. Ay, bueno, pues nada. Y entonces, con Cristina colaboramos. Ella ha hecho mi logo y, bueno, ha diseñado estas camisetas tan bonitas. Estos dibujos son suyos. Es que las llevamos, Cris, llevamos las camisetas. ¿En serio? Sí, cada uno lleva una. Es el estreno oficial. Es la premier. Les encanta. Qué bien. Ya lo veré, ya lo veré. Sí, sí, ya lo verás. A posteriori. Bueno, entonces, y cosas de la vida, de repente un día me dice Cris, oye, que voy a ilustrar el próximo libro de María Sánchez. O sea, ¿cómo? María me recomina, Cris. Increíble, ¿no? Qué oportunidad. Entonces, bueno, has hecho un trabajo que es una pasada de bonito. La verdad es que no sé cómo, no sé. Si el libro llega, las ilustraciones ya son la leche. Cristina, ¿qué te han dicho? Sobre todo esto, porque es una pasada. O sea, si una es bonita, la siguiente es más. ¿Qué te han dicho? Jo, pues la verdad es que hasta ahora todo ha sido buenos comentarios y no sé, la verdad que estoy contenta, la verdad. Sí, sí. No he esperado nada. No sé, porque nunca haces cosas que gusten. Al final no sabes si, o sea, todas las cosas y luego se gustan bien y si no, bueno, pues ya qué sé. Pero la verdad es que todos los comentarios que voy oyendo y que me llegan, no sé, parece que les gusta, no sé qué. Oye, Cristina, ¿y dónde tienes, qué relación tienes tú con el medio rural y todo ese? O sea, por, claro, no sé, lo has vivido de cerca porque tienes un nivel de detalle en las ilustraciones que es impresionante. O sea, es que igual ahí deberías explicar como habéis trabajado, ¿no? O sea, tú has leído los textos y de ahí te han nacido a hacer algo y luego María lo revisaba o ha sido más concreta María en plan, yo esto lo veo así y tú eso vas. No, no, la verdad es que me ha dejado en libertad total, tanto ella como el editor y no sé, algo que para mí ha sido como increíble porque normalmente, no sé, pues suelen dar pautas y demás, pero en este caso ha sido todo libertad total, que por un lado es bueno y por otro lado dices, jo, ¿y ahora qué hago? Pero la verdad es que bien, porque me, pues eso, fue como un trabajo así a, que ya me iba basando los textos y demás, entonces iba haciendo, el editor también y entonces pues ha sido un poco un trabajo, pues eso, a tres manos y vamos, no sé, todo. Y todo ese nivel de detalle con aspectos de animales, de herramientas, de, bueno, las manos que son brutales, la vestimenta, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿lo has vivido tú o es algo, porque es algo gigante? Sí, a ver, mis padres son de un pueblo pequeñito de Soria, o mis padres, abuelos. ¿Qué se llama? Pues de Rodilla, conocido en el mundo entero. No, pues creo que sí. No, está cerca de Berlanga, es un pueblo muy pequeño. Sí, cerca de Berlanga es bueno. Y bueno, pues mi infancia, pues a ver, yo, pues sí quedaba ahí en vacaciones, semana santa, verano, o sea, no he vivido en un pueblo como tal, vida de pueblo, pero bueno, sí, cuando era pequeña, pues todavía esa vida, con los animales en casa y demás, existía en mi pueblo, vamos, con mis abuelos. O sea, los dos tenían animales, mi abuela, agricultor, tu abuelo rechinero, o sea, al final, pues yo desde pequeña he visto esa vida, vamos, que luego venía a Pamplona y era como, no sé, un mundo totalmente diferente, porque también... Te sentías perdida un poco, ¿no? ¿El qué? Que te sentías igual más perdida en la ciudad, porque tú siempre me has dicho que no te irías a vivir a un pueblo encantada, a una casa. Ah, bueno, sí, pues yo, sí, es como mi sueño, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, pues en San Martín de Huns podemos hacer un hueco. ¿Cómo? En San Martín de Huns podemos hacer un hueco para ti. Ya vi, ya vi, ya la... Sí. Ya hablaremos, ya. Aquí todo el mundo vendrá algo, voy a comprar algo que vendría yo. Anda, no, claro que sí. Sí, sí, pues sí, yo qué sé. Y, pero bueno, a ver, al final yo la vida en el pueblo como una cuando yo era pequeña, vamos, que no, yo creo que ahora mismo poca, o sea, que queda poco de ser en esa vida. Quiero decir, la gente con los animales en casa, no sé, de verdad como más, no sé cómo explicarlo. Sí, no, ha cambiado todo muchísimo, es cierto. Ya, eso ahora ya no. Ya como más una economía de subsistencia y demás, porque en mi pueblo también había como una cooperativa y era, pues yo qué sé, o sea, mi maestro tenía entre todos, al final no era como, igual, bueno, no sé explicarme muy bien, pero... Sí, cambio, que ya la vida que tú llevabas cuando eras pequeña allí ya no sería factible ahora, ¿no? Bueno, y también era muy dura esa vida, eh, ojo también. Sí, bueno, afortunadamente muchas cosas... Se fueron muy pequeños a trabajar fuera, vaya, mi padre vino a Pamplona y mi mamá madre fue a Madrid y, bueno, al final, pues ellos no es que rellenen de esa vida, pero vamos, así, vamos, es que cuando les digo yo, ¿no? Pues me quería ir a venir al pueblo, dicen como... Ay, chaval, muchas gracias. Se ríen un poco como... Claro, sí, ese romanticismo que a veces se... también se está criticando ahora, ¿no? Con el tema del COVID, ¿no? Que la gente como que vuelve al campo, ojo, el campo no es una poesía de Becker, el campo es trabajo duro y que son muchas cosas. Entonces eso también hay que... nosotros los filoxeros tenemos que también huir de ese tópico, ¿no? Que no nos parezca que aquí es maravilloso ese mundo rural que era muy duro y que nadie querríamos tal y como era para nosotros. Claro, claro. Lo que dice Cristina es verdad que igual en la generación de nuestros padres, como han vivido con tanta dureza, hechos, pues como acabas de decir tú, los tuyos tuvieron que ir, que si les planteas el volver al pueblo... Y bueno, sí, al final ellos trabajaban las de muy pequeños ahí, entonces pues vieron lo que era trabajar en el campo desde pequeños y... tampoco había hecho futuro ahí también. Que no es ni la dureza que vivieron ellos, ni el romanticismo bucólico que se está hablando ahora. Sí, un punto medio, ¿no? Es un punto medio en el que se vive, bueno, con mucho más confort que antes, pero con sus precariedades, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, sí que un poco... esa idea que se tiene ahora de volver al campo es como, no sé, muy alejada igual de la realidad, la gente que irse al campo, pero lo primero que tenga internet, y luego ya... o sea, sí sea campo, pero como viste... Y quiero volver al pueblo, pero que haya internet. Claro, que bueno, es fundamental hoy en día, es una... Bueno, es que eso es una de las reivindicaciones, ¿no? Un poco de los pueblos, más... Sí, sí, pero como dice María, que al final no es solo en plan el teletrabajo, sino que también está tierra para abajo, ¿sabes? Que al final, en los pueblos, pues también... no sé, no solo teletrabajar desde el pueblo, sino que en el pueblo, tener un trabajo que ayude a salir adelante de ese pueblo también, y a tener un poco de futuro, no sé. Oye, Cristina, ¿cómo os encontráis María y tú? ¿Cómo os encontramos? Pues... Sí. Por las redes sociales. ¿Como buenas milenias? A través de internet nos... pues yo leí con el campo y la verdad que me llegó bastante, pues porque hablaba todo eso de toda esa vía rural que yo igual había vivido de pequeña con mis abuelos y demás, y no sé, la verdad es que me impactó bastante porque nunca, no sé, me llegó bastante, y... y pues compartí un poema suyo y... por Instagram y la etiqueté, entonces ya me escribió, y así, y desde entonces, no sé, hace un par de años o así, creo. Y desde entonces tenemos contacto... Hola. Guay. Sí, sí, te estamos escuchando. Qué guay. Bueno, eh... Pensaba que se había cortado. No, 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 qué va. Lo que pasa es que estamos ahí reflexionando sobre tus palabras. Pero sí, la verdad es que yo compartí este poema porque es un poema que me llegó así bastante y yo desde luego me escribí ya que yo pensé que... no sé, esas cosas que no... Ya, que no te va a decir nada, ¿no? Y... bueno, es que miraría tus dibujos que son increíbles y entonces dijiste a esta tía que le llegaste, claro. Sí, sí. Julián, va, coméntale lo de la... es que me ha dicho antes algo Julián sobre una ilustración tuya tan bonito que quiero que se lo digan. Ah, bueno. Ay, Dios. Bueno, ya viste que lo tuya puse en Twitter. A mí me han encantado todas, pero me dejó clavado esa de las estrellas, ¿no? La de la mano sembrando y las constelaciones. Bueno, igual es porque a mí me gusta mucho ese mundo también, tanto en la parte más emocional como en la científica, pero me pareció como muy bonito ese punto de que ahí están todas las estrellas si puedes verlas o si no miras para arriba no las ves. Incluso si las ves, puede haber gente que ni siquiera las conecte, ¿no? Como están las constelaciones conectadas. Y lo que más me gustó sobre el libro de María es que muchas de ellas dan luz, pero ya no existen, ¿no? Entonces, es como, hay palabras que se dejaron de usar y ahí están, ¿no? Que parece que están titineando para ver si alguien la coge y la mira y, pues en este caso la recupera, ¿no? Me parecía como, no sé, me pareció tan bonita. Bueno, a mí me recuerdo a muchas cosas mías y me gustó. A mí me gusta mucho, Cris, que ya te lo he dicho y que igual la podríamos comentar, es la de la herida que se abre y sale una oveja. Que son como tres ilustraciones, ¿no? Que tienen una continuidad. Es que me parece tan bonita. Cómo coge la mano a la ovejita, luego cómo se cura la herida con una tirita y la oveja está ahí en la palma de la mano, no sé. La verdad es que fue difícil, cómo articularlo y demás. O sea, para plasmarlo en el papel fue difícil, me costó bastante porque al final son... O sea, como también es un lenguaje muy poético, pues al final tampoco quería que fuera, no sé, muy... O sea, sí que al final mi dibujo, pues se puede decir que es realista, bueno, no sé, llámalo figurativo o realista, pero con ese lenguaje al final tienes que hacer algo metafórico, no sé, fue... Fue un trabajo, sí, la verdad, de pensar conceptos y reflejarlos en el papel y esa parte, sobre todo la de cómo preparar nuestra almácida, las instrucciones, que supongo que se refiere a esa, pues sí que fue complicadillo. Pero bueno, pensé también que igual no se iba a entender o yo qué sé, pero bueno, veo que... No, se entiende perfectamente. Es que además, es que lo bonito de este libro es que las ilustraciones son como, o sea, la extensión perfecta de las palabras de María, ¿no? Es que te ayudan a entender todo mejor y a que te llegue más, entonces, no sé, menudo trabajo, maja. Pues sí, sí, pero ya está, mira. Ahora ya, pues, la verdad es que lo veo desde una perspectiva ya de pasados los meses, ¿no? Porque al final este libro también iba a salir antes y demás y por la pandemia también se retrasa un poquillo. Y a posteriori, pues ya cuando estás en el meollo haciéndolo, pues, el proceso pues sí que es muy duro, pero ahora ya lo ves ahí que es un objeto, ¿no? Y dices, jo. Menudo resultado, maja. Muy bien hecho. Es que además, un libro de María Sánchez que además, no sé, para mí, o sea, para mí, vamos, es una escritora bien y me hacía bastante ilusión. Para mí es que fue un regalo que me dijera para ilustrar su libro porque, vamos, en mis mejores sueños podría esperarme algo así, la verdad. Así que, así que muy emocionada y muy contenta. Pues nada, solo nos queda felicitarte por tu trabajo. Jolín, que sí. Gracias. Jolín, que sí. 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 Y nada, seguimos con nuestro programa, a tope. Pues sí, Cris. Cristina, amenazamos con volver a llamarte otro día para hablar de unas camisas que ha hecho una chica o no sé qué, ¿eh? Ah, cuando quedáis. Amenazamos. Igual beberé vino antes para estar más suelta. Para estar entornada. No, nosotros somos así, ¿eh? No, no, si lo digo por nosotros, lo digo por mí, ¿no? Bueno, que dices, pues nada. Un besito, ¿vale? Un beso, chao. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!